Pero no hay duda, antes de que empieces a grabar, ¿no se suponía que era Thanatos el que tocaba? Malditos compadres, no me hagas montar esa figura aquí ahora. Por ahí está. Voy a poner esto por aquí. Se ve bien, ¿no? Se ve claro y se ve nítido. Sí. Vale, aquí tenemos las dos cajitas. Creo que voy a quitar la imagen de Chico. No recuerdo yo de esa enseña, tengo un vago recuerdo. ¿Esto es de Sagades? Sí. Porque me suena por la armadura. Pues no voy a montar esto. De todas formas, yo pensé que sería peor, si más o menos tiene de piezas normal, como una normal, ¿no? A ver. Se ve, ¿no? Sí, está guay. Vamos a ver. Madre de Dios bendito. Ahora me tengo una clara. Hace mucho tiempo que no monto figuras de esta, eh. Hay que quitarle la parda. Ah, mirante, vale, vale. Se abre. Ah, vale. Lo acoplas y luego de adelante lo cierra, ¿no? Claro, claro. Ahora, coge... Hostia. Madre de Dios. Se le coge la espalda. Esto es lo que pasa, tío. ¡Eh! El pelo. Claro. No, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mira, está calvo. A ver. Entonces, esta parte va aquí así. Yo creo que cuando termines de montarlo Ya tienes el banner para tirar Pues tú imagínate lo de tal Madre mía, tú Vale, este Aquí Ahora sí Esta parte ya está aquí Esta parte De aquí atrás no sé quién a di se le va Se ve bien, gente, ¿o qué? Sí, sí, así, de lujo Vamos a ver Entonces estas partes son las de... Esto el casco lo me ha dejado aquí Esta parte es de aquí adelante Esto es... Este, madre de Dios Hay que ver muchas cosas ahí Hay que ver muchas cosas Porque encima nosotros lo vamos a tener ahora Por primera vez como lo tienen en la versión japonesa Que es un banner y a la semana el otro Madre mía, a ver... Estas son las piernas, creo O esto es lo del brazo O esto es lo del brazo No, esto es el brazo Estas son las piernas Esta es parte del brazo También Mientras te veo Voy haciendo lo de la versión de hero Ah, mira Ahora sí Ah, no, espérate Que ahora le tiro Ah, claro Ahora hay que tener cuidado Porque si empujo Se va a la de Lo de arriba Hay que encajarlo bien Y hay que encajar esta aquí Madre mía Ya empieza Esto Vale Es un vasito, creo Esto habría que ponerlo pico para atrás Quizás Para que Y el pico este de aquí Había que ponerlo para atrás, creo ¿Te has montado alguna vez alguna figura de físico para hijo? Difícil, no Yo tengo Creo que te lo comenté el otro día Que tengo a Yoga El caballero del cisne Y a Shaka y a Milo De Virgo y Cáncer Y tienen así varias piececillas Pero no es que sea muy difícil A ver Ok Ahora sí No está más entrado O sea, tengo esta pieza puesta ahora mismo El otro lado no sé si ponerle un puño cerrado Voy a poner el puño cerrado aquí Ahí está Ambociación tú No voy a montar la figurita Esto es lo que me acuerdo que pasaba cuando le ponías la mano Se te iban todas las piezas del brazo para abajo Exacto Caja hombre Caja ahí Ahí está ahora Que pasa atrás Pues montando una figura aquí Ahora mismo O haciendo el intento de montarla Vale O sea, esto Ah, que me quedan las Verdad Las hombreras Vale Ok Lees las instrucciones Por favor Entra Vale Ya sé que está pasando Ya sé por qué se va a parrear por la parte delante del pecho Que es Ahora sí Ahora sí Tiene que ir todo encajado Con tanta precisión Tiene una figurita tan pequeña Sí, sí, sí Y el ave muriendo Estar por ahí pegando cada vez Haces contra una pared en la región Y yo disfrutando de Sí, tú estás con tu propia redzone La redzone de Sencilla Vale Ahora ya sí Las dos están encajadas Vale Antes De seguir Vale Porque está puesto eso ya ahí Antes de seguir Vamos a ver Vale Esta pieza que es el cinturón Que el cinturón Pero que me he equivocado Hay que cambiarlo A ver Vale Creo que lo tenemos ¿Eh? Opares Tenemos Tenemos el cinturón Ay No me la cuentes No me la cuentes Que va enganchado aquí atrás también esto Ay No me la contaste Madre de Dios Que va aquí Metido también Madre de Dios Es que va ensamblado todo Tío, ¿sabes? Es como que Creo que lo Lo tengo Lo tenemos Jopar Tenemos el cinturón puesto Let's go Vale Ahora la parte de atrás Vale La de esto Aquí Ya estaría Una Habría que levantar Ay Número Ahí estamos Esto para acá Ahí está otra Para acá Y ya con esto Ahí estamos Jopar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Gente Ya tiene montada esto Ya está montadito Vale Ahora Como siempre La hombrera Lo de los brazos Eso lo sabía Yo que se me iba a caer Aquí está Por lo cual Esto Madre de Dios Claro Y ahora no puede apretar Madre de Dios Madre de Dios Pero David ¿No estás con la redzone De Heroes? Mira Jopar Te está mirando O ahí está mirando Era mirada La desesperación De acabar con mi vida Abusado A ver Bueno Entonces Ahora tenemos montado Ya esto Que está todo Diría que está todo Ya Eh Sí Ahora falta Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Verás tú Ahora Escúchame Verás ahora Yo creo que se va a quedar Sin cuernos Voy a decir Que se ha roto Ya está No es trampa No es trampa No es paciencia El fuego No me llego a poner a montar La figura de Tánata No quedamos también muy bien. ¡Eh! Ha entrado. No, pero... Amigo. Es que estamos aquí. Vamos aquí en el otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Poderoso. Ahora sí va quedando. A ver si entra la otra. Está bien. Ya va tomando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! Ahora sí, ¿no? Ahora ya va tomando otra forma. Vale. Ahora... Hay un problema. Y es que tengo que quitarle las... Las botas... O como se quitaba esto. Para poner la parte de abajo. Vale. Eso. Y eso. Entonces... Tenemos que ponerle... Esta parte. Que va creo que pa... Que va a pasar. Claro... ¿Seعón no? Pero, ¿con quién se está pegando? Ay, no, que se le ha caído El cuerno, tío Una vez Vale Esto es lo que pasa cuando Aprietas y tienes todo montado ¿Sabes? ¿Vas con movi-hero y te mueres? Lamentable Vale, pues Yo creo que Le queda poco Ahora sí Hostias Ahora sí, ¿no? Ahora me ha parecido otra cosa Pero yo es que además lo dejaría así Con un solo cuerno y tal A ver, tengo que mirar El pie este ¿Cuál es? Que lo tiene puesto por aquí Este es este de aquí Este es este de aquí Vale Y... Hostias Ahora sí Vale Vale La tenemos. Es que esta parte del destino se sostiene bien. Es que se cae, no se mantiene. Vamos a ver. No la estoy desarmando, es que estoy intentando poner esto, pero se cae. Exacto. ¿Es posible esto? Lo deja pelón, tío. No. Se cae, tío, pero porque se cae. ¿Qué? No quiere pelo, tío. ¿Qué? Que no quiere pelo. Vamos a ver. Eh, estate quieto, o sea, por favor. Estate quieto ahí. Sí, estoy documentado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora sí, ¿no? Sí, haga perfecto. Gracias por ver el video.